hola gente de youtube como están bienvenidos a que les traigo un nuevo vídeo para el canal y les voy a enseñar cómo desactivar los como se llama las multas de american track simulador hay un truco muy bueno como quitar las multas y también también voy a hacer otro truco como poner música de fondo para escuchar música cuando hagas un viaje de un camión algo sí bueno yo le voy a enseñar cómo se hace muy bien vamos a entrar el juego que estamos dentro del juego de american track simulador ok como desactivar como desactivar así las multas o infracciones infracciones de tránsito algo sí primero te vas a opciones ok y después de opciones te vas donde dice jugabilidad aquí está la jugabilidad perfecto y debe buscar donde dice infracción de tráfico cuando cuando infracción de tráfico está marcada cuando está marcada desmárcalo así desmárcalo y listo le da x ya está no tiene nada problema de tráfico por si acaso de el cansancio el cansancio igual te vas con opciones jugabilidad pero buscar simular cansancio simular cansancio bueno bueno le dice simula cansancio cuando está activada desactivada para evitar así cuando duerme descansa algo sí papá de algo sí del del conductor del juego ok así todo el vídeo de hoy muchísimas gracias por ver no se olviden dejar su like y bueno saludos para todos y bueno que tengan un hermoso día y nos vemos en el próximo vídeo tutorial de america 4 simulador bye bye